Bienvenidos al canal, mi nombre es Eneko y soy tu Profe Gamer. En este nuevo vídeo os traigo una guía para el Call of Duty Warzone. En esta guía empezamos con conceptos lo más básicos del juego y bueno, vamos a ir subiendo de nivel a medida que avanza el vídeo. Aunque esté pensada para jugadores que acaban de empezar en el juego, también hay conceptos que la verdad que a muchos jugadores que llevan tiempo jugando o son jugadores que no son casuales en el juego, pues les va a servir también este tipo de consejos o guías. Primero de todo, ¿de qué trata el juego? Se basa en el formato Battle Royale. Para los que no conozcáis este término, básicamente es en una isla un montón de jugadores, todos contra todos. En este juego, por ejemplo, nos dan una pistola de inicio, pero bueno, tenemos que buscarnos la vida para encontrar armas, munición, chapas de blindaje, hay diferentes contratos en los que vamos a poder ganar dinero, hay tiendas en las que vamos a poder comprar diferentes equipamientos. La gracia de este modo es que tenemos un círculo principal en el que nos van a avisar que ese círculo se va a ir cerrando poco a poco. ¿Cómo se cierra? Pues con un gas que viene desde fuera, entonces si nosotros estamos en ese gas, pues nos quita salud y al final nos morimos. ¿Qué tenemos que hacer? Ir avanzando, ir mirando el mapa e ir avanzando con la zona a medida que se va cerrando el círculo. ¿Qué va a ocurrir? Que más o menos son partidas de unos 20 minutos como mucho y para cuando acaben esos 20 minutos el círculo va a ser súper pequeño. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues que todos los jugadores se vayan acercando, 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 surjan peleas unos contra otros y al final gane el último en pie, digamos. Se puede jugar tanto en solo, en dúo, en tríos o en cuartetos, por lo que por ejemplo en el caso de cuartetos vamos a jugar nuestro squad o nuestros cuatro amigos contra equipos de otras cuatro personas. Y así avanzando hasta que gane el mejor. Así que nada, vamos con el vídeo. Lo primero de todo que sepáis que este juego es totalmente gratuito para PlayStation, Xbox y PC. Os dejo en la descripción los enlaces. Bueno, no tiene mucho sentido poner los de la Play y la Xbox, pero bueno, para que sepáis, os echéis un vistazo si estáis en PC. Una vez dentro del juego, bueno, nos van a salir diferentes Call of Duty en el Warzone Pacific directamente. Iniciar. Una vez dentro del juego, tenemos aquí, bueno, la lista de partidas que hay disponibles en este momento. Esto se va actualizando de vez en cuando, ¿no? Ya sea cada dos días, cada tres, cada semana, pues van cambiando qué partidas vamos a jugar. En este caso, tenemos, está dividido en dos grupos, ¿no? Tenemos el mapa de nuevo de Pacific, o bueno, nuevo mapa de Caldera, ya sabéis que ha habido un Call of Duty nuevo, ¿no? Antes teníamos el mapa de Verdansk, ahora tenemos el mapa de Caldera, ¿no? Y nada, tenemos aquí las armas únicamente, que esto es importante, os voy a explicar después. Es importante configurar las armas para este modo en concreto, cuando pongan aquí lo de la V esta de Vanguard, que es el Call of Duty nuevo. Luego tenemos el resplacimiento en Revit, que es una isla aparte, un mapa aparte, mucho más pequeño, que es la isla de Alcatraz. Luego tenemos el modo botín tríos, que es otro modo de juego distinto, ¿no? Que es de ir buscando dinero, a ver quién consigue más dinero en la partida. Y luego tendríamos el Battle Royale. El Battle Royale está basado, es lo mismo que lo de aquí arriba, el Vanguard, pero en este caso sí que podemos elegir ahora mismo, pues cuánta gente queremos juntarnos, ¿no? Cuartetos, tríos, dúos, individual. ¿Qué ocurre? Que en este modo de juego podemos utilizar todas las armas que hay en los diferentes Call of Duty, que os voy a contar ahora. Si estáis en consola, basta con dar R1, y con R1 vamos a armas, ¿no? Voy a hacer ahora, por ejemplo, con el mando para que veáis cómo se puede hacer, ¿no? Una vez en el apartado de armas tenemos diferentes opciones, ¿no? Tenemos editar armamento, mejoras de campo, y bueno, luego un montón de opciones distintas de personalizar vehículos, el reloj, la armería, son diferentes armas que te van dando el juego, pero bueno, que en realidad luego las editas en el armamento. En cuanto a las mejoras de campo, es algo, bueno, en lo que pararnos, porque bueno, aunque en la que elijamos aquí solo nos va a valer para el modo de botín, que es verdad que todas estas mejores de campo que veis aquí en pantalla, exceptuando estas dos de aquí, estas dos últimas, nos van a salir en el juego normal, en el Battle Royale, ¿no? Entonces os cuento un poco de qué va cada cosa. La caja de armamento al final lo que tiene es muchas balas. Digamos que tú tires la caja de armamento al suelo usando el E1-R1, luego veremos en el gameplay, te recarga toda la munición posible de ese arma. Mi recomendación en este caso de la caja de armamento es que cuando la vayáis a tirar o la vayáis a usarla, mirad que tengáis dos armas distintas, porque si solo tenéis dos armas que son iguales, si tenéis dos subfusiles, por ejemplo, que usan la misma munición, se os va a recargar solo de munición de subfusil. Si tenéis dos armas de diferentes municiones, pues se os va a recargar de munición, digamos, el jugador de las dos. No voy a tirar caja de balas, ¿eh? Una de las variantes de las cajas de armamento sería la caja de blindaje. El dron de reconocimiento está bastante bien, porque, bueno, al final es un dron que se despliega y puedes mirar un poco alrededor, tiene una batería corta, pero bueno, puedes mirar alrededor a ver si hay enemigos, no hay enemigos, tiene como un sensor térmico, entonces la verdad que es bastante útil para ubicar un poco a los enemigos en el entorno, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque cuando lo estamos utilizando, nuestro muñeco o nuestro jugador se queda totalmente inmóvil, entonces somos un blanco muy fácil. Entonces, utilizarlo siempre, pues un poco a cubierto, se puede utilizar dentro de edificios y salir luego por las puertas o por las ventanas, las ventanas que estén rotas. ¿Listo? ¿Son dos? ¿Son dos? ¿Se pegan? ¿Son dos? Bueno, silencio mortal es otra de las mejoras que hay. Lo que nos hace es ser totalmente silenciosos. Nuestros pasos no se oyen, nos vemos un poquito más rápido. Entonces, por ejemplo, para pillar desprevenidos a los enemigos, está muy, muy bien, porque no se nos oye, digamos directamente. No podemos ir corriendo hacia ellos, cogerlos por la espalda y no se van a enterar que estamos ahí hasta que les disparamos. Munición con fuerza volante. Bueno, esta mejora, ahora mismo no está disponible en Warzone, pero lo estaba. Lo han quitado porque, bueno, lo que hace básicamente es que las balas puedan atravesar las paredes. El sistema Trophy es una de las mejoras, la verdad que muy útiles, sobre todo cuando estamos en un edificio o estamos atrincherados en algún cuarto edificio, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? Tiene, digamos, tres inhibidores. ¿Inhibidores de qué? De que ya sea granadas, granadas de humo, cohetes, etcétera. Digamos, si nos disparan un cohete, una granada, C4, aturdidoras, lo que sea, esto lo va a inhibir hasta tres, hasta tres veces. Una vez que hace tres veces, ya deja de funcionar. Y luego, por último, tendremos la cobertura desplegable. Esta cobertura lo que hace es, bueno, pues hace como una pantalla de metal y, bueno, nos podemos cubrir de los disparos del enemigo. Una de las cosas importantes que tenemos que hacer antes de empezar partida es el editor de armamento. Bueno, aquí como podéis ver, yo tengo puesto nombre a las diferentes armas que uso, ¿no? Pues más que nada para que en el juego, una vez que esté dentro, pues sea rápido, ¿no? Pues vaya directamente. ¿Quiero el MP40? Pues MP40. Y ya sé que esa clase, pues que tiene. Luego, esto se puede renombrar totalmente y poner el nombre que queráis vosotros. Vamos a entrar en una para que veáis cómo hay que configurar este armamento, ¿no? Al entrar en una de ellas tenemos un arma principal, un arma secundaria, unas ventajas, equipamiento letal, digamos, y luego equipamiento táctico. En cuanto al equipamiento táctico, bueno, tenemos aquí las granadas cegadoras, aturdidoras, granadas de generar humo, estimulante, que lo que hace es inyectarnos como adrenalina para cuando estamos bajo de salud subir rápido esa salud cruza prácticamente al instante y luego la granada de gas, que al final lo que tira es un gas que daña al enemigo, ¿no? Como veis, aquí tengo en asterisco granada de visión, que sería tú la tiras y en un radio de X metros te marca los enemigos que hay. Se verían esos enemigos la silueta marcada como en rojo o naranja, aunque sea a través de las paredes. El sensor de latidos lo que hace es hacer un mapeo de los jugadores que hay en la partida, lo único que tienen la ventaja fantasma que veremos después, no van a salir marcados, pero bueno, si no la tienen saldría. Y luego, nada señor, lo que hace al final es tú la tiras y genera en el minimapa, lo veremos después, como si estaría disparando a un enemigo, ¿no? Es un poco un elemento de distracción. ¿Por qué me salen en asterisco? Como hemos visto antes, hay un modo que pone Vanguard, pues en ese modo no se puede utilizar este tipo de equipamiento, porque en teoría el, digamos, el modo de juego ese Vanguard está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, entonces, pues bueno, estos equipamientos son un poco más tecnológicos, ¿no? Nos vamos al equipamiento letal, tenemos aquí, bueno, una granada normal, cóctel motov, C4, cuchillos arrojadizos, pues nos tenemos en este caso 4, y luego lo mismo ocurre. La Claymore, por ejemplo, nos deja utilizarla en el modo Vanguard, pero sí en los demás modos, ¿no? Claymore, Sentence, que al final lo que hace es una granada que se pega a donde impacte, una mina de proximidad y luego estaría la termita, que lo que hace es tú cuando la tiras pues crea como un fuego alrededor, ¿no? Es el turno de las ventajas. Tenemos diferentes ventajas que utilizar, tenemos 1, 2 y 3 ventajas. ¿Cuáles son las ventajas recomendadas en este caso? Pues bueno, paso ligero porque duplica la velocidad de movimiento con spin táctico y luego estando agachado un 30% de un modo más rápido y luego sería la de sangre fría. La de sangre fría sí que se utilizaba mucho al principio de Warzone porque digamos que te quita visibilidad en las miras térmicas. Hay unas miras térmicas en algunas armas que la verdad que sale ese reflejado en esa mira. Si tiene sangre fría no sale reflejado. Entonces como antes se utilizaban muchísimo estas miras térmicas o los enemigos utilizaban esas miras térmicas pues se usaba mucho. Ahora ya no se usa tanto. ¿Qué ocurre? Que hay una ventaja nueva que es esta de aquí que pone aquí explorador de combate que veremos después que lo que hace es anula esa ventaja. O sea que ¿es interesante? Pues por una parte sí, pero yo sigo pensando que paso ligero es la opción óptima aquí en esta. En cuanto a la segunda ventaja bueno aquí tenemos diferentes opciones ¿no? La mejor para mí fantasma. Fantasma lo que hace es que no te ven ni los UAV ni los sensores de latido. Para mí es súper importante porque al final si tiran un UAV que es bastante sencillo ¿no? Que eso ocurra pues vas a salir reflejado en el minimapa. Entonces pues van a ir a por ti directamente. Mucha gente ya al final tira UAV ve a un enemigo ahí cerca y a por él directamente. Entonces es una forma pues fácil de ser cazado ¿no? Otra de las opciones muy interesantes es exceso de medio que puedas llevar dos armas principales que puedas llevar por ejemplo un fusil de asalto y un subfusil un sniper y un subfusil o un fusil de asalto. ¿Qué problema hay con exceso de medios? Que no tenemos la ventaja de fantasma. Entonces a ver yo recomendaría sobre todo a los jugadores principiantes utilizar fantasmas. Los pros lo que hacen al final es coger en la primera caja de armamento exceso de medios y así tienen sus dos armas y van matando a mucha gente y luego en la siguiente caja de armamento compran otra caja de armamento y se cogen fantasma y ya tienen sus dos armas con fantasma. ¿Qué ocurre? Yo recomiendo utilizar siempre fantasma y bueno ir apañándotelas un poco con las armas que hay en el suelo ¿no? Si por ejemplo encuentras en el suelo un subfusil muy bueno pues ya con ese subfusil pues tiras un poco la partida hasta que puedas comprar la segunda caja de armamento ¿no? Si tienes un fusil de asalto bueno del suelo pues coges un subfusil o coges un sniper o si tienes un sniper bueno pues ir combinando un poco diferentes armas y luego estaría la ventaja de templado que lo que hace es tienes en vez de tres placas vamos a verlo como tienes tres placas como de blindaje y en este caso se reduce a dos entonces con dos placas te pones el blindaje entero o sea digamos que ahorras mucho blindaje con esta ventaja ¿no? Pero ya os digo aquí en este caso para mi fantasma sí o sí y luego la ventaja número tres que igual es en la que más dudas puede haber ¿no? Yo utilizo amplificado porque al final lo que hace es cambiar de arma más rápido de mayor velocidad de carga de lanzacotes que tampoco es relevante pero cambiar de arma más rápido y tenemos la ventaja de explorador de combate como os he dicho antes en la de sangre en la de sangre fría anula esta ventaja pero lo que consigues con esto que es que cuando tú disparas a un enemigo ese enemigo va a quedar marcado como he resaltado en naranja en color naranja se va a poder ver a través de las paredes y encima tus compañeros de equipo van a poder verle también entonces es una forma de seguir al enemigo más fácil la verdad que es una ventaja que se está utilizando mucho yo utilizo amplificado pues bueno pues por igual porque esta ventaja como lo he metido hace no mucho pues bueno la tengo ahí un poco sin usar la usé un tiempo y tampoco sin más tampoco me gustó mucho pero sí que es una ventaja a tener en cuenta hoy en día en cuanto al resto pues bueno la verdad que bueno depende el rastreador está bastante bien porque al final lo que hace es que veas en el suelo como unas huellas del enemigo en rojo por donde ha pasado los últimos instantes que bueno la verdad que para seguir al enemigo y ver un poco por donde ha ido pues está bastante bien seguimos entonces con las armas en este caso bueno tenemos el arma principal tenemos fusil de asaltos o fusil de escopeta bueno todo esto que veis aquí arriba sí que es verdad que si ponemos la ventaja que hemos visto antes de exceso de medios vamos a tener dos opciones de poner tanto el arma principal todas estas opciones como el arma secundaria todas estas opciones entonces bueno eso como veáis yo ya os digo que utilizo básicamente la opción de fantasma y luego aquí tendríais las armas aquí hay un montón de armas pues si se asaltó os podéis volver locos buscando tengo en mi canal las mejores armas de ahora mismo entonces pues bueno si os animáis a ver el vídeo os dejaré por aquí una tarjetita con la lista de reproducción de las mejores armas entonces allí en esos vídeos vais a poder ver pues qué armas son las mejores o qué armas se utiliza en este momento ¿cuál os recomiendo yo ahora mismo? pues la STG44 por ejemplo si entramos en el arma directamente nos la va a seleccionar ¿no? ¿qué ocurre? que en estas armas lo bueno en todas las armas vamos a poder ponerle diferentes accesorios ¿no? pues pinchamos en armero y aquí como veis pues tenemos diferentes opciones de bocachas podéis personalizar las armas todo lo que queráis ¿qué os recomiendo? pues mirad mis vídeos de cuáles son los mejores accesorios básicamente vais a tener que colocar aquí un montón de accesorios en las armas del Vanguard del Caldity Nuevo vamos a poder rellenar hasta 10 accesorios distintos pero vamos a ir a probar una del por ejemplo esta de aquí del Modern Warfare o del Cold War me es igual es lo mismo máximo 5 es un poco la desventaja que están haciendo claro esto es una arma moderna compitiendo contra una arma antigua entonces a las armas antiguas les han metido como más accesorios para equipararse un poco a las armas más modernas ¿no? en cuanto a la arma secundaria pues lo mismo tenemos aquí diferentes armas secundarias en este caso serían más cortas que son pistolas lanzadores que serían pues todo tipo de lanzacohetes lanzagranadas etcétera y luego cuerpo a cuerpo pues tenemos cuchillos mazos bueno aquí la verdad que hay diferentes opciones ¿no? no tengo muchas desbloqueadas en armas cortas lo mismo en armas cortas entramos seleccionamos el arma y aquí directamente tenemos un montón de accesorios que ponerle a las armas cortas también por último y antes de entrar al juego bueno tenéis que aquí para seleccionar a vuestro gusto los diferentes operadores que hay del juego que van a ser básicamente vuestra skin del juego ¿no? como os vais a ver vosotros en el juego o como os van a ver los otros jugadores en el juego pues aquí dependiendo que juegos tengáis comprado os vas a tener más desbloqueados o menos pero bueno ahora recomiendo utilizarlas del vanguard porque parece ser que están dando problemas las otras skins antiguas están dando problemas en el rendimiento del juego entonces os recomiendo ya os digo usar este este tipo de skin hasta aquí un poco la explicación de lo que es el menú antes de entrar al juego muy importante colocaros lo que os he dicho de editor del armamento porque luego dentro del juego vas a tener la opción de coger todas esas armas con nuestras ventajas entonces pues hombre ya que cogemos esa caja que la verdad que es bastante difícil conseguirla pues que nos ven nos vengan nuestras armas configuradas nuestras ventajas que es súper importante sobre todo la de fantasma y luego pues todo el equipamiento completo al final nos vamos a equipar al 100% al coger esa entrega del armamento no quería que el vídeo fuese muy largo así que os voy a dejar para una segunda parte ya tema gameplay que zonas del mapa caer que hacer al principio de la partida luego los diferentes contratos que podemos encontrar cuáles son interesantes al principio de la partida que contratos coger y la mecánica del juego en general dentro de este si os ha gustado el vídeo ya sabéis una meta para arriba un like cualquier opinión me la ponéis en los comentarios o cualquier duda que tengáis no olvidéis suscribiros al canal de youtube y seguirme tanto en twitch como en las diferentes redes sociales que tengo aquí arriba instagram y twitter para bueno para no perderos contenido adicional que suelo subir a diario nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!